Agentes del Organismo de Investigación Judicial de Turrialba, destacados en la región, detuvieron el día de jueves en horas de la mañana a una mujer de 38 años de edad en el sector de los Laureles de Turrialba, quien figura como sospechosa de hurto. Según el informe preliminar, los agentes judiciales iniciaron las investigaciones en julio del presente año tras recibir una denuncia por parte de un adulto mayor, quien contó que la sospechosa aparentemente sustraía su tarjeta de débito y hacía retiros de dinero. Los agentes judiciales allanaron a las seis de la mañana a la casa de habitación de la sospechosa donde fue detenida. Finalmente fue enviada al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.